Con el compromiso de recrearse, acatando todas las medidas de bioseguridad y autoprotección y hacer uso de este espacio de sano esparcimiento en los tiempos establecidos por el Gobierno Nacional por la Cuarentena, los niños, niñas y adolescentes y comunidad en general del Barrio Primero de Mayo recibieron un nuevo gimnasio interactivo. Que nos hayan traído este gimnasio interactivo para los niños de nuestra comunidad, no solamente nuestra comunidad, sino de todo nuestro barrio y todos los barrios que están cerca de nuestro barrio. De verdad, bienvenidos a este nuevo gimnasio. El escenario deportivo y de recreación quedó ubicado a un costado de la cancha de fútbol de esta zona de la Comuna 5. A saltar, correr, a movernos. Bonito el gimnasio imperativo que nos trajeron para recrear a nuestros niños del Barrio Primero de Mayo. Me parece muy buena iniciativa ya que los niños, les ayuda a los niños para que se desestresen porque tanto encierro y a ellos les hace falta salir, distraerse, divertirse. Entonces, muy buena iniciativa de este gimnasio interactivo. Con el acompañamiento de profesionales en actividad física y recreación, los más pequeños de ese sector cambiaron sus rutinas diarias, pero eso sí, implementando medidas de prevención. Quienes son partícipes de toda esta gestión, maravilloso, excelente para los niños. Nos hacía falta, ya que a los niños les hace falta este tipo de recreaciones, aquí se carecía de ellos. Padres de familia acompañaron la dinámica jornada y la apertura oficial de este lugar que tanto le hacen falta a los más pequeños en estos tiempos. Gracias.